Buena gente, como les había dicho en uno de los videos anteriores, en la salida que hice a Otamendi. Hola, me faltaba el lugar, así que para cuando lleve la carpa, o sea, para una salida más larga con carpa, estoy fabricando estos porta alforjas, que va a ser para los bolsones de perro. Así que bueno, ya tengo fabricado uno. Voy a pesar uno de estos porta alforjas, a ver cuánto pesan. Ahí está en cero, lo ponemos y pesa la suma de 780 gramos, 779 gramos. Uno va colgado de acá arriba, acaba agarrado al porta paquete de la bicicleta, con un, no me acuerdo cómo se llama, billete, o prensa cable, no me acuerdo bien cómo se llama, bastante atrás, para que no me pegue el talón. Así que ahora voy a hacer el otro, le voy a mostrar cómo doblo, este es un hierro del 6, un redondo del 6. Nada, acá tengo el plano, 40, 13, 40, 13, 40, ahora lo voy a doblar, lo voy a doblar de la misma forma que el otro, para que quede lo más parecido posible. Me van a ayudar, acá vení, vení, esto ya, vení, ayúdame, tení ahí, agarrá, agarrá, así que veamos. Bueno, acá marqué, es ahí, marqué 40 centímetros, es una cinta, 40 es acá al medio de la cinta, y ahora voy a apoyar una francesa de un lado, y otra llave francesa del otro lado para doblar. Esos 40 son, uno de estos dos, los largos, los que cuelgan del porta paquete, así que ahora lo voy a doblar. Bueno, ahora pongo las dos francesas, las dos francesas así, tengo esta, y con esta hago fuerza para allá, y lo voy a doblar. Y esta la mantengo más o menos así, con el medio de la cinta, para que quede en las curvas más o menos como la otra. Casi me equivoco, porque en realidad no son 40, tengo que contar 40, más el gancho que tengo que hacer arriba, así que tengo que poner 48, creo que había puesto antes, con 8 centímetros para hacer el gancho. Ahora mido 13 del interior, marco, doblo, y doblo los otros 40, creo que eran 40 también. Lo importante como para que queden más o menos iguales los dos, tomar las medidas en los dos igual, y doblarlo de la misma manera para que queden lo más parecido posible. Tampoco me molesta mucho que quede un poquito diferente. Ahora tengo que doblar 40, para acá, para arriba, 13, y otra vez para allá para hacer la otra pata. Así que ahora doblo estos 13. Bueno, lo tengo que sostener así, y ahora agarrar la princesa esta, y doblar para acá, así que quedan los 13 esos de ahí, y después 40 para acá. ¿Cuándo forma? Ahora mido 40, de acá para acá, y tengo que doblar para acá, 13, y doblo para arriba, y acá quedaría. Ahí va quedando el otro, no están exactamente iguales, pero va a cumplir perfectamente su cometido, así que ahí se tengo hecho el otro prácticamente, doblé los ganchos para colgarlo, después uno le suelda los apoyos acá para la alforja que vaya a poner, y ahora estoy preparando la sujeción, que va acá, como en el otro lado. Una chapo por atrás, y un grillete, que este completo, viene así, este, con la planchuela, y dos tuercas. Este agarra, así, acá. Y acá atrás va la planchuela, con las dos tuercas. Bueno, ahora voy a proceder a sacar los porta alforjas, porque mañana uso la bicicleta para ir al trabajo. Bueno, se comportaron, la verdad, que espectacular. Y para sacarlos, tengo que usar la llave 11, o 7 y 16, para sacar los tornillos que están acá atrás, las dos tuercas. Y ahí está, una vez que la aflojé con la llave, termino de sacar las tuercas con la mano, son estas dos, una, dos, y ahora, sale, por acá atrás, ya sale la planchuela y la goma, y este, es el que estaba acá. Y ahora simplemente con levantarlo, sale. Lo so, y, 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 Gracias por ver el video.